En este pueblo italiano, San José Luis Feliciano, saluda el tape Chará. Bueno, listo. En la Monta 22, compite uno de los Menetas, esto no fue en esa, dice. No hay problema. ¿Cómo anda Benito García? ¡Ah, viejo tono, los bateros de mi época! Ahí estamos, señores. Se va Fernandito Baje. Vamos y vamos a abrir la reservada, la trenca de la marca del Gustavo Jacobo. La caballada de la zapitera, que el 12 de mayo los espera con su reservado. Toda la rueda de pelo con los caballos de Gustavo. Y después ir en los bastos, un contrafondo con 25.000, 18.000 y 10.000. Qué lástima no poder ir, ¿no? ¿Cuál es el primero que ha visto en Japón? Pero si llega a su peter, me dio para mí también quieto, me ve. Va a venir Pancho Rivero, de los Pagos de Amantes. Sí, sí. Muy buen payador y el hermano Guita Arredo. Excepcional. Elito Rivero con el hijo de Pachín. Qué barro, qué guitarra. Ahí estamos, señores. Al hijo de Pachín le vamos a cortar los dedos. Sí, ese hermano brujer. ¿Cuál es la brojera? Bienvenido, amigo Guita, a la foto de la pago de Mercedes. Bien. Ahí estamos, señores. Ahí estamos con el Fernandito Baje, el del 2. El del 2 donde está campeonciando. El Pintico de Maure, el Huguito Reyes. Corquito Faría se prepara en el 3. Vamos a ver la junta, padrinadora. ¿Con quién arrancamos? Con Ernestito y Gustavo. Ahí estamos, ahí estamos. Acá hay padrinadores. Mirá, levanta un ladrillo y sale un padrinador. Y campero. Dejó semillas al viejo Ernesto Marro. Ah, ¿qué te parece? Ah, de esto. De más hablan esos currís. Pero me regalaron un tordillo embusqueado. Ajá. Bueno, alguna herencia tenía que quedar, por favor. Yo no sabía que hiciera un oscuro que padrinaba en Ernestito. Acá, ¿verdad? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué será la vida del viejo Alfredo Pucheta? ¿Vantará por ahí al Alfredo? Se va Fernandito Báez. Autoriza la salida, el capete de campo, los Carvayal. Y se sorprendió en los viernes, ahí salió la tornilla. Mirá, qué linda nota que se detuvo en el aire. Y está la primera y todo el tiempo. Y el podio aplauso por la primera pasión. Por Fernando voy a cantar. Mi canto no debe herirlo. Se sentía hermano el Chirlo. Por eso cantar le quiero. Porque se salió primero y ahora habrá que seguirlo. Les tengo fe al Cachi Reyes. El Cachi Reyes los espera el 17 de mayo. De marzo, perdón. Dos fines de semana más. Estamos en el predio del San Cerro. Se llama el predio, ¿no? El campo Lucero. ¿Dónde queda Cachi? Ahí anda Damián Arevalo. También aquí acompañando. Y por él estoy.